¡Suscríbete! 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 Siempre solo con jamás, y aquí de todo Siempre de pie, en el ámbulín Es el lema de mi vida En el ámbulín, siempre de pie En el ámbulín, siempre de pie En el ámbulín, no estoy así En el ámbulín En el ámbulín, siempre de pie En el ámbulín, siempre de pie ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!